Sean bienvenidos, es la tercera noche de spoilers de 5, dos nos quedan para el final total de Jujutsu Kaisen. Este tercer capítulo va a generar mucho debate, nos revelará el destino de Kenyaku y la técnica de Yuta al traer de regreso a Satoru Goyo. Por lo tanto pido por favor que presten atención a todo lo que vaya a ir saliendo, yo les voy a explicar únicamente con imágenes ya que no puedo enseñarlas porque me tirarían el video y me pondrían un strike enorme. Yuta ha regresado a su cuerpo original y esto se debe a que Rika mantuvo mucha de esta influencia en él al momento de abrazarle durante su batalla contra el rey de las maldiciones, ya que se planteaba que él podría morir. Yuta nos va a explicar que pudo regresar a su cuerpo gracias a que ella nunca abandonó su cadáver y siguió administrando la técnica inversa para que no se descompusiese y muriese. Por lo tanto actualmente Yuta Okotsu tiene la marca de Kenyaku en la frente y se ha quedado así para siempre. Lo cual llama mucho la atención ya que ni Satoru Goyo pudo darse en cuenta en que momento su gurugueto fue poseído por Kenyaku. Que ha tenido que ver con lo llamada asimilación de Tengen con la humanidad, que parece continuar en este capítulo con el regreso de Hiromi Higuruma. Ya que fue el último en morir antes que se active esta asimilación de Tengen y supuestamente el plan de Kenyaku era que Megumi era el único que podía activar esta asimilación, por lo que para mí podría tener una gran importancia en el futuro. El capítulo nos deja en claro que realmente el rey de las maldiciones su cuna ha sido derrotado y la problemática es como nos habíamos quedado lo que va a ocurrir o está ocurriendo con Okotsu. Megumi se disculpa por todo lo que pasó durante el enfrentamiento en el área de Shinjuku. Toda la responsabilidad cae encima de Satoru Goyo por no haber exterminado a Yuji como recipiente de su cuna como se planteaba en el primer capítulo. Y este capítulo titulado Exterminación nos plantea una vía alterna para que Mei Mei solucione las cosas con Dineriko. Maki le reclama bastante a Yuta por lo ocurrido aunque a este le responde que él y todo fueron los únicos en hacer algo contra Kenyaku ya que a este le cortó la cabeza. Maki aún así continúa bardeando a Yuta que debido a su estrategia de espada del ejecutor no pudieron inmovilizar a su cuna con el discurso maldito. Por lo que Maki no sé por qué lo bardea tanto, al final todo salió bien. Y de hecho justamente los japoneses mencionaban que Maki no hizo absolutamente nada y que incluso Miwa, la útil de Miwa, Miwa fue más útil. Hasta Miguel, el buena onda de África fue más útil. Y no lo digo yo, lo dicen los fans japoneses. Maki se queja bastante en este capítulo tres hojas quejándose para lo poco que hizo según los japoneses, no me parece muy justo para un casi penúltimo capítulo. Ella revela el plan original de Kusakabe que consistía en que Maki fuera a por Kenyaku y Yuta se quedase junto a Itadori y Higuruma durante la sentencia de muerte. Acá la conversación gira en el que el boogie boogie, la técnica de a hoy todo, no hubiese funcionado con Maki como si funcionó con Itadori. También se explica algo importante que es cuando se utilizó el discurso maldito y que cada grabación de Inumaki tiene que utilizarse en orden para ejecutar la siguiente. O sea que para que Inumaki grabe estas órdenes como cuando paralizaron a su cuna con el púrpura, pues tiene que ser en orden y no se puede activar una que no esté pues grabada a tiempo. Así que esto tiene muchos peros. Panda defiende a Togge y menciona que su cuna era bastante fuerte y que no hubiese funcionado y que incluso Inumaki hubiese fallecido, por lo que no tiene sentido lo que dice realmente Maki. Y está quedando bastante mal al final. Por lo que Panda también agrega que gracias a Inumaki se le ocurrió utilizar la grabadora de voz de Higuruma pues para utilizar esta técnica. Higuruma agrega que su cuna solo estaba jugando y que su yuta hubiera estado presente seguramente hubiese prevenido cualquier plan con la espada y hubiese matado a Hiromi Higuruma de inmediato. Lo cual es extraño que haya subido Higuruma porque le daba un aire muy intenso cuando se sacrificaba y nos recordaba a lo ocurrido con Nanami Kento. Maki continúa quejándose. Dice que entonces Miguel y Lauri debieron estar desde el principio para inmovilizar a su cuna y prácticamente las quejas de Maki son que la pelea se alargó innecesariamente. O sea no hay otro punto, solo discuten lo mismo. Y me parece que representa mucha de la opinión de los seguidores y lectores. Y que Yuji o al menos las manos que vemos estas rojas eran guantes para que su cuna nunca se dice cuenta que le faltaban dos dedos. Esos guantes eran una herramienta maldita de rica. Como podemos ver pues Okotsu utilizaba estas manos que se les fueron pasadas a Higuruma y estas manos rojas para que su cuna nunca sospechase de la resonancia como finalmente fue derrotado. Todo se disculpa por no poder salvar a Chozo pero para mi me parece perfecto ya que aunque haya regresado Higuruma pues necesitamos un momento de tensión real. Que era la muerte de Chozo y todo esto con los fetos malditos, el dominio de sangre y como esto nos lleva a Noritoshi Kamo. Una de las identidades pasadas de Kenyaku lo cual podría ser un hilo interesante. Todo explica que tanto Chozo como Yuji estaban muy cerca de su cuna y su energía maldita pues hacía la situación muy peligrosa. Pero nuevamente repito, alguien tiene que morir para que se sienta la tensión ya que regresó Novara, regresó Higuruma así que como que la tensión se va cayendo un poco. Miwa participa, la útil de Miwa. Diciendo lo siguiente, está hasta traducido su diálogo. Yo estuve aterrada cuando Uyui me teleportó para proteger a Maki con mi dominio simple. La imbuí con mi energía maldita para que la energía de todo nos sacara a las dos. Tenía mucho miedo que solo me sacara a mí y dejase a Maki. ¡Qué linda! ¿A qué recordar que Miwa no puede separar sus pies del suelo o no funciona su dominio? Hakari continúa. Perdón por no haber podido ayudarlos contra su cuna, pero ese tipo Uraime realmente me entretuvo. La energía maldita de ninguno se acababa. Los japoneses mencionan que Hakari es el MVP, el mejor jugador del final y genuinamente no tuvo nada que hacer más que pelear contra Uraime. Novara termina con una frase como tipo Sasha. Yo estuve dormida todo ese tiempo, ni siquiera sé quiénes son la mayoría de esos tipos. Increíble. Uyui se niega a lo que dicen los fans japoneses y dice que él es el verdadero MVP por ser la ambulancia que sacaba a los pibes lastimados por su cuna, ya que su teletransportación fue un aporte importante. Kirara dice que ella también tuvo mucho que ver para derrotar a su cuna y básicamente todos quieren un poquito del crédito, un poquito del pastel. Mei Mei por otro lado pone las cosas más serias y menciona lo siguiente. La escuela del nuevo dominio de sombras tiene un voto vinculante que le prohíbe a sus usuarios enseñar el dominio simple a las personas que no pertenecen a la escuela. Sin embargo, ella ya se hizo cargo de eso. Así pudieron aprender muchas cosas Itadori e Ino. Kusakabe dice que el voto vinculante del cual habla Mei Mei fue puesto por el creador de la habilidad Atsuya Sadatsune, quien implementó esto como medida de seguridad para que la técnica no se filtrara o no cayera en manos enemigas. Mei Mei agradece. Lo único que no tiene precio es mi vida. Por lo que este capítulo pues nos sigue explicando un poco cómo los personajes han reaccionado a derrotar a su cuna y no hay ninguna problemática importante. Ni lo de Yuta, por lo que yo estoy pendiente de qué es lo que va a ocurrir en las siguientes 50 páginas o quizás más que tenga preparado Gege Agutami. Sin duda este capítulo me ha decepcionado un poquito, pero pues la verdad es un epílogo. El epílogo es lo que va después de la obra y yo creo que ya no hay ningún conflicto más. El epílogo nos enseña qué pasó con los personajes, nos da un vistazo al final, por lo que es posible que los rumores sean ciertos y tengamos un vistazo a un flash forward o tengamos un salto de tiempo del futuro y veamos a los personajes después de muchos años como se ha estado comentando. Por mi parte ha sido todo, no veo necesidad de continuar más con los spoilers porque no hay nada más que conversar. Son los personajes argumentando información que analizaremos con más detalle cuando salga traducido.